¿Qué es la intervención del canciller de Austria? De la ley de memoria histórica y a continuación dice que hay que hacer una ley de concordia. Se llama Constitución del 78. ¿Qué ley de concordia? Se llama Constitución del 78. No hay... ¿Para qué una ley de concordia? No haga usted más leyes. Para no romper con lo que han hecho los otros. Pero fíjate que ya no hablan de la ley del aborto. Recurso ante el Tribunal Constitucional que puso el Partido Popular. Pero el Partido Popular no se atreve a ir de frente en el tema del aborto. No quiere ni oír hablar de la palabra. Pero no se dan cuenta que ellos creen que pueden llegar al gobierno y entonces harán muchas cosas para ayudar a las mujeres embarazadas. Si todo eso está muy bien. Pero la primera ayuda a una mujer embarazada es contarle qué es eso del embarazo. Es contarle qué es eso que tiene dentro de su barriguilla. Es decirle no penalizarla por lo que hizo o penalizarla por lo que va a hacer. Si nadie quiere penalizar ni meter en la cárcel a nadie. No puedes seguir usando ese argumento que es el argumento de la izquierda. Olvídate. No. Lo que pasa es que tienes que regular las cosas de tal manera que el que está dentro y ya ha sido concebido tenga derechos porque los ha tenido, porque los tiene, por el hecho de haber sido concebido. Y tú tienes que atreverte políticamente a enviar un mensaje a la sociedad diciendo yo voy a reconocer los derechos de ese que ya ha sido concebido. Pero tú has empezado. Pero no se atreve.